Hola, mi nombre es John Tyne, he vivido en Santa Bárbara durante muchos años trabajando como profesor de la Escuela de Derecho, como abogado y como exitoso hombre de negocios, empleando a la docena de empleados locales. Le pido su voto este año para cambiar la manera en que funciona el Consejo Municipal. Nuestro presupuesto municipal tiene problemas y como hombre de negocio local, yo tengo la experiencia correcta para ayudarnos a través de estos momentos difíciles. Seré un líder fiscalmente responsable y comprometido a normas fiscales sensatas que salvarán a nuestro presupuesto municipal. Trabajaré en conjunto con los comerciantes locales para poner nuevo vigor en nuestra economía local y aumentar los ingresos para la ciudad. Soy un abogado y soy extremadamente preocupado por la seguridad pública. Yo sé que el papel principal del gobierno es proteger a nuestros ciudadanos. Yo pienso que hay que mantener a Santa Bárbara segura para todos los ciudadanos y visitantes que vienen aquí y es el trabajo más importante del gobierno municipal. Debemos permanecer comprometidos a reclutar, retener y trabajar positivamente con el mejor personal de bomberos y policial que nuestro país ofrece. También debemos tomar una dura posición en contra de la violencia de las pandillas. Debemos proveer a la policía las herramientas necesarias para luchar contra esta amenaza. Pero también debemos expandir y proveer a nuestros niños otras alternativas positivas contra la participación en pandillas. Como un profesional de bienes raíces, también entiendo lo importante que es la característica hermosa y especial que tiene Santa Bárbara. Y estoy comprometido a asegurar que nuestra ciudad siga siendo un hermoso lugar para que todos nosotros que vivimos, trabajamos y disfrutamos aquí. Estoy comprometido a un diseño de construcción sensato con requisitos de distancia en límites y paisaje para así poder asegurar que la característica de la ciudad permanezca hermosa. También estoy comprometido a proveer al centro de la ciudad una vivienda conveniente para la fuerza laboral que trabajamos en Santa Bárbara. También debemos utilizar nuestro proceso de planificación y permiso para que los propietarios puedan mejorar apropiadamente sus propiedades. Es el momento para que nuestros líderes locales vayan más allá de la política usual de cruzamiento de culpas que nos han retrasado tanto tiempo. Yo no estoy involucrado con ningún partido política. Mi única gente es servirle a usted, el ciudadano de Santa Bárbara. Soy un líder independiente y ofrezco una exigencia de toda una vida uniendo a aquellos con diferentes puntos de vista para lograr resoluciones positivas de los temas. Es el momento que juntos nos enfoquemos en las prioridades correctas, responsabilidad fiscal, justicia social, seguridad pública. Estos son los temas que mantendrá Santa Bárbara como el lugar más maravilloso y sorprendente para vivir en la actualidad. Le pido que por favor me ayude a traer el sentido común a la municipalidad de este año. Por favor, vote por John Tyne III y le prometo que seré un líder incompletamente comprometido y dedicado que cuidará de sus mejores intereses. Gracias.